Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre el desarrollo de la guía de aprendizaje para el docente Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta guía? La guía de aprendizaje no es otra cosa más que un diseño instruccional Es decir, que tendrá la ruta de aprendizaje de los recursos que va a consumir el estudiante o va a desarrollar durante las semanas de clase Van a estar el conjunto de actividades, los videos, las lecturas, las diapositivas, las autoevaluaciones, las tareas, los productos académicos que va a desarrollar a través de sus clases Entonces, la guía de aprendizaje es esta ruta de aprendizaje propiamente dicha que el estudiante va a seguir a través de sus semanas de aprendizaje Para el caso presencial, con nosotros se van a desarrollar dos tipos de asignaturas con su formato respectivo Los dos tipos son Blended y el segundo tipo es el formato virtual En el caso de las asignaturas de tipo Blended, el contenido de la guía de aprendizaje va a reflejar dos tipos de sesiones Una primera sesión virtual y una sesión presencial Para el caso de las asignaturas 100% virtuales o que diga virtual Esto vamos a tener que todas sus sesiones, las semanas de clase, van a ser 100% virtual Muy bien, entonces el diseñador instruccional o el que hace las veces de su asesor para diseñar la asignatura le va a proporcionar el formato adecuado de acuerdo al tipo de la asignatura Y de donde nosotros podemos aprender o informarnos qué tipo de asignatura tenemos que diseñar Para eso podemos utilizar el sílabo En la sección número 5 en evaluación nos va a detallar de acuerdo a la modalidad de estudios qué tipo de asignatura tenemos que diseñar Para este caso presencial, ya sabemos que hay dos tipos disponibles El Blended o el Virtual Para este caso del ejemplo, es un tipo de asignatura presencial de tipo Blended Quiere decir que va a tener una sesión dividida en una sesión virtual y una sesión presencial Y acá lo podemos ver que está indicado, presencial Blended Entonces nos podemos guiar de la información que tiene nuestro sílabo para elegir el formato correcto Muy bien, entonces ahí vamos a tener su diseñador instruccional o asesor Le va a entregar la guía de aprendizaje que voy a proceder a mostrar en este momento Vamos a ver la guía de aprendizaje Y va a tener esto, ¿no? Formato guía de aprendizaje Entonces, este formato va a ser entregado ya con avance No va a estar una plantilla vacía Si no, ya va a tener avance Y solamente se va a trabajar los elementos que vamos a indicar a continuación Entonces, el contenido índice ya está listo para actualizarse Esto lo dejamos así Y la guía va a estar presentada a este modo Ya va a tener llenado el título La cantidad de horas Esto es de acuerdo a la información que podemos encontrar en nuestro sílabo En este caso es la asignatura internacional de Sign Thinking Tenemos horas teóricas, horas prácticas Y una serie de información como el resultado de aprendizaje, etc Que ya va a estar volcado y armado aquí, ¿no? Entonces, toda la información ya está aquí, ¿no? Que por ejemplo, esto lo encontramos en la primera tabla Es de la información del peso de cada una de las actividades Las horas de cada una de las unidades de aprendizaje Entonces, todo ya está volcado acá Tenemos el resultado de aprendizaje Los temas que se va a desarrollar Las capacidades de la asignatura Y la importancia de la misma Muy bien, perdón También tenemos la metodología Y acá sí, como lo vamos a mencionar en la presentación ¿Qué es lo que debemos completar? Debemos completar lo que está en la guía Resaltado de color amarillo y con letras rojas Eso es lo principal que yo como docente Debo aportar al contenido de la guía Entonces, aquí, por ejemplo Ya el diseñador instruccional ha puesto el nombre del docente Y que debería completar esto, ¿no? Mi título académico Mencionar mi grado Mi maestría Mi doctorado Mi PISD Todo lo que tenga aquí Experiencia académica Puede ser aquí Todo lo que es experiencia como docente Y experiencia profesional Es todo lo que no sea como docente Por ejemplo, asesor He sido también consultor He dirigido proyectos He estado en una consultoría, etc. Acá lo puedo mencionar Muy bien, ya entra el contenido propiamente dicho Como he mencionado La guía de aprendizaje es una ruta De aprendizaje del estudiante Y aquí está anotado Para este caso El diseñador instruccional Muchos de ellos le van a apoyar Con la redacción de la De la introducción Esto apoyamos en algunas herramientas Por ejemplo, de inteligencia artificial Para generarlo Entonces yo como docente Puedo dar lectura a esto Y puedo modificarlo Aprobarlo O cambiarlo, ¿no? Entonces Si lo decido cambiar Aquí están las sugerencias Este texto Está sugerido ¿Qué es lo que puedo poner? ¿No? Una introducción El tema Una ayuda de ideas Etcétera, ¿no? Entonces tengo que hacer esto Entonces yo lo evalúo Si esto está bien Lo puedo aprobar Y lo puedo utilizar Si no lo cambio De acuerdo a lo que me indica aquí Entonces recuerden Todo lo que es esto Va a estar resaltado De este modo Es texto de ayuda Y una vez que yo complete Elimino esto Y solamente dejo El texto ya Elaborado por mi parte Muy bien En elemento motivador Puedo yo incluir Un elemento En este caso Que aporte a la motivación Para abrir El desarrollo de la unidad Que puede ser un video 90% de las veces Utilizamos un video Puede ser un podcast Puede ser Un diagrama Una infografía Un mapa mental Entonces es permitido Poner esto Si es mío Lo puede poner Como elaboración propia O si es de otra persona Otro autor Lo ponemos con lo respectivo Enlace url O fuente citado Napa Entonces lo podemos utilizar Muy bien El resultado de aprendizaje Ya es copia del sílabo Ya está avanzado Las palabras claves también El método también Entonces en este caso La propuesta del diseñador Puede ser casos Pero yo lo puedo cambiar De acuerdo a como Yo lo trabaje Mi producto académico Que viene a ser La actividad evaluativa De esta unidad Entonces Yo Puede ser Primigeniamente Yo lo puedo estar Planificando que sea casos Pero al momento Ya de desarrollar Mi producto académico Veo que es mejor Y se ajusta a proyectos Entonces lo puedo cambiar A proyectos Entonces Esto es cambiable De acuerdo a como Va a estar Mi actividad evaluativa De esta unidad Muy bien Otra parte Que se le ha indicado Completar Es esto Todo lo que está resaltado De este modo Letras rojas Y resaltado Entonces yo tengo que Completar el propósito De esta semana de clases Y esta semana de clases Está relacionado Con los temas Entonces el diseñador Instruccional Le apoya Dosificando Como propuesta Como tenemos Cuatro semanas De clase El diseñador Instruccional Dosifica un tema Por cada semana De clase Entonces Esto también lo pueden ver En la reunión Y decir Decidir cuántos temas Van a cuántas semanas Y hacer la dosificación Respectiva Para estar repartido Bien a través De las semanas De clase En este caso Como estamos En la primera semana Se ha decidido Dosificar el primer tema Solamente para esta semana Que es Por qué innovar Y acompañado a esto Estaría El propósito Que utilizamos Un verbo En la taxonomía De Bloom Por ejemplo Identificar Más el eje temático Oportunidades de innovación Que tiene que ver Con este tema Y luego El complemento O el contexto Que vendría a ser Dónde es que Aplicamos esto Como estamos En un entorno De sociedad Entonces El tema De esta primera unidad Sería Aplicar No identificar Oportunidades de innovación En donde En problemas sociales Y privados Comunes a nuestra comunidad Podemos agregar también En nuestra comunidad Podría ser Un complemento perfecto Entonces Esto vamos completando El resto Como les mencioné El resto del texto Está en color normal El color negrito Que utilizamos siempre Entonces Estas cosas Ya no tendríamos que cambiar Igualmente en las tablas Por ejemplo Componente Propósito Todo esto que está de negrito Ya no cambiamos Entonces Esto ya está Diseñado Y está articulado Para publicarlo En el aula virtual Entonces No debemos modificar Que si debemos aportar Estas partes Que están resaltadas Que es De color amarillo Y con letras rojas Eso vamos aportando Entonces Nosotros conocemos Que las sesiones De aprendizaje Están divididas En tres grandes momentos En inicio En desarrollo Y en cierre Y acá Estamos llevando esto Tenemos un inicio Que es este grupo De actividades Tenemos un desarrollo O durante Que es el corazoncito De nuestra sesión De aprendizaje Y es un cierre Que es al finalizar Entonces ¿Qué tenemos que aportar? Al inicio Tenemos que aportar Un recurso Que abra Nuestro tema De la sesión De aprendizaje Y como es Ese abrir Es una especie De motivación Y traer los saberes Previos De los estudiantes Para poder desarrollar Este tema Que sería La innovación ¿Por qué innovar? Entonces yo le puedo presentar Aquí al estudiante Un video de YouTube Una lectura Un diagrama Que me indique Por qué innovar Y acompañado De este video Voy a plantear Una pregunta De tipo retórico Validando Que el estudiante Me haya consumido Este recurso ¿Cómo es validar? O sea Por ejemplo Preguntar Según el video Cuáles son los tres Puntos más importantes Para considerar Innovar Con una nueva idea Entonces Yo estoy validando Que el estudiante Está acá Consumiendo este recurso Si bien es cierto Esta pregunta No va a tener Un espacio En aula virtual Donde va A contestarlo Va a ser una pregunta abierta Que cuando yo haga La video clase Que está articulado ¿No? Acá Que hagan la video clase Y está mencionado Entonces yo ahí O en la sesión presidencial Mejor dicho Porque estamos en blended Yo acá Le puedo preguntar Sobre esta misma pregunta Que he puesto acá ¿No? Entonces así yo valido Que verdaderamente Han contestado también La pregunta ¿No? Entonces puedo hacer uso de eso Muy bien Eso en el inicio ¿No? Entonces recordando Un video O un recurso Y una pregunta Que valide El consumo de ese recurso Luego paso Al corazoncito De mi sesión Digamos Durante Ese durante Voy a acompañar Con dos recursos principales Y en el caso De algunas semanas Van a ser tres Ya voy a explicar por qué Entonces en este caso De la primera semana Me están pidiendo Dos lecturas Una lectura obligatoria Y una lectura complementaria Como mínimo Uno de cada uno Como máximo ¿Cuál es mi restricción? Esta cantidad de horas Que yo estoy disponible ¿No? Entonces no me puedo pasar Por ejemplo No le puedo poner acá Tres lecturas obligatorias Porque obviamente Me voy a pasar De este tiempo Estipulado Estimado Para el desarrollo De esta actividad Entonces Que es durante No me puedo pasar De eso Entonces Lo recomendado Como es corto Este tiempo Porque la asignatura Tiene dos horas Lo podemos ver acá Dos horas teóricas Que serían mi parte De aula virtual Y dos horas prácticas Que serían mi parte De la sesión presencial Entonces En dos horas No le voy a poner Mucha actividad Entonces Ese va a ser Mi límite Mi tope Para yo poder Poner la cantidad Necesaria De lecturas Y la cantidad De páginas necesarias Que tiene que leer El estudiante Entonces Ese va a ser Mi restricción ¿Qué tengo que poner acá? Tengo que poner El título De la lectura El autor Más las páginas O el capítulo O la sección Que tiene que leer Igualmente En la lectura Complementaria ¿Y cuál es la diferencia Entre una lectura Obligatoria Y complementaria? Es por su misma definición Una lectura Obligatoria Es una lectura Que me define Me explica Qué es Estos ejes temáticos Por ejemplo Me va a definir Qué es design thinking Me va a explicar Quién es Quién es la persona Que lo ha propuesto De qué trata Design thinking Qué significa Dónde lo aplico Etcétera Entonces es una lectura Disciplinar Que me desarrolla Directamente Los ejes temáticos De mi unidad Y la segunda Que vendría a ser La complementaria Como su propio nombre Lo dice Complementa Este eje temático Entonces Una lectura complementaria Sería Por ejemplo Que me muestra Tres empresas Que han innovado Aplicando el design thinking Y me dice Su proceso ¿Cómo al inicio Fue la resistencia Al cambio Luego la adaptación Y por último El éxito Que he tenido Entonces es una lectura Que complementa Este eje temático Entonces es más que todo No es tanto disciplinar Sino que me da aportes Me da estadística Me da ejemplos A la vida real Entonces puedo utilizar Un tipo de lectura De este tipo Muy bien El resto Ya está pauteado Y acá Por ejemplo Ya está pauteado El objeto de aprendizaje Entonces yo como docente Sé que debo hacer Un objeto de aprendizaje En cada unidad Entonces yo puedo decidir En donde ponerlo No puede ser en la unidad 1 Y estoy de acuerdo Que sea en esta unidad 1 En la primera semana Lo pongo aquí Y lo pongo de color normal Que sería este color negrito Entonces aquí va a ser En la primera semana Entonces iría en la segunda semana Y acá donde decía Objeto de aprendizaje Borro acá Y solamente lo dejo En la primera semana Entonces más detalle Le va a dar Su diseñador instruccional Le va a guiar bien Donde es que se puede Colocar correctamente Ya por defecto Nosotros lo dejamos En un sitio Pero si usted desea Articularlo en otra parte Es perfectamente Aceptable Entonces eso ya Al momento de Decidirlo Como se dosifica Cada uno de los elementos Lo va Dosificando Con la asesoría De su diseñador instruccional Muy bien Al finalizar Hemos puesto Que es una Suerte de Metacognición Donde cerramos Lo que hemos aprendido Durante la semana Donde ponemos Actividades De repaso O resolución También de la Autoevaluación Para este caso Que es la primera semana Todavía no está La autoevaluación Pero si Estamos resumiendo Lo que es el desarrollo De esta semana Muy bien Y como le decía Esta semana Está dividida En una sesión virtual Y viene una sesión También que es Presencial Donde aquí Solamente Pauteamos Tenemos Pauta De lo que se va a desarrollar En esa sesión presencial En aula física De clase Entonces que está sucediendo Acá Solamente estamos Pauteando lo principal Entonces dejamos Mucha libertad De cátedra Aquí al docente Para decidir Que es lo que se hace En la clase Pero obviamente Va a ser un elemento Ya puramente Más Práctico ¿Por qué? Porque las horas teóricas Ya hemos desarrollado Acá En nuestra sesión En aula virtual Entonces Cabe aquí En esta hora Presencial Poder hacer Más trabajo De grupo Resolución De problemas O ya Actividades colaborativas Que tengan un elemento Mucho más práctico Y aplicativo Ya discutir El caso Resolución De ejercicios Etcétera Entonces Abrimos la posibilidad De acá Que este espacio Sea de intercambio De más de preguntas De más de práctica De más de trabajo Colaborativo Trabajo en grupo Trabajo aplicativo Y luego Para finalizar Nuestra semana Que tenemos que hacer Lo que hayamos Utilizado acá Por ejemplo Yo acá he puesto Un video de YouTube Este video de YouTube Como es video Es un recurso Va a entrar a la categoría De recurso digital Didáctico Y acá lo voy a completar Luego Mis lecturas Mi lectura obligatoria Que he puesto acá Ya le he puesto El título El autor Las páginas que va a leer Y el enlace Acá lo voy a referenciar Con APA Entonces con APA 7 ¿No? Y finalmente ¿No? Mi lectura complementaria También la voy a referenciar En este espacio Complementaria acá Lo voy a poner Y lo voy a referenciar Con APA 7 Muy bien Entonces resumiendo ¿No? Lo que estamos viendo ahora ¿Qué es lo que debemos completar Semana tras semana? Primero Nuestro recurso Para abrir Nuestra sesión de aprendizaje ¿No? Entonces Bueno Bueno Cada semana La tabla ¿No? La tabla que abre La unidad Que vendría a ser El propósito De esa semana Y el tema Ya Muy bien Luego Ya abrimos La sesión de aprendizaje Entonces ¿Qué necesitamos? Nuestro recurso Más Esa pregunta Que abre Recurso ¿No? Recuerde que estamos Resumiendo lo que Acabamos de explicar Ya con el Formato Luego En el Durante Vamos a proponer Una lectura obligatoria Y una lectura complementaria Muy importante Siempre debemos incluir El enlace url Y si no es una lectura Que está publicada En la red Y lo tenemos En formato pdf ¿Qué debemos hacer? Debemos compartir El archivo pdf De la lectura Y enviarlo Junto con la guía De aprendizaje Terminada Todos los archivos De esas lecturas En pdf Entonces le mandamos Al diseñador instruccional Y este Va a ser capaz De armar Las carpetitas ¿No? Con las respectivas lecturas Ordenadas por unidades Entonces Vas a formar parte De De los recursos curados Para este Esta asignatura Muy bien Esta es la excepción Les dije que En algunas semanas Por ejemplo En la semana 3 Nos van a pedir Un foro Entonces voy a ver acá Vamos a dirigirnos A la semana 3 Y va a estar el espacio Para generar el foro Entonces En el durante De la semana 3 Va a haber un espacio Donde nos van a solicitar Generar un foro Entonces En el foro Nosotros debemos Plantear dos cosas Un recurso Y una pregunta De foro Que genere debate Para la pregunta Del foro Acá hay un texto En color verde Que luego que ya planteo La pregunta Lo puedo eliminar Pero le doy lectura acá Y me va a sugerir Que esta pregunta Sea una pregunta buena Que me genere debate Que no sea una pregunta De definición ¿No? Por ejemplo Una mala pregunta sería ¿Qué es innovar? ¿Por qué? Porque es una pregunta Solamente de definición No me aporta Debate Nada Una buena pregunta sería ¿No? En tu localidad Donde vives O donde trabajas ¿Cuáles son? O cuál es Un problema Identificado Que sería Una oportunidad De innovación ¿No? Y sustenta ¿Por qué? Entonces Van a ver estudiantes Por ejemplo De la ciudad de Lima Otro de Arequipa Otro de Cusco Por ejemplo Que va a opinar Sobre su localidad Y va a ver Otro estudiante De la misma localidad Y que por ejemplo Va a estar de acuerdo Con esa idea de innovación Va a aportar unas cosas Va a decir ¿Qué te parece Que le sumamos esta idea? Y va a ver otro No, este problema No me parece tan importante Más bien este Que estoy en tu misma localidad Cusco por ejemplo Es muy importante ¿No? Entonces ya Entonces pone otra idea Entonces una pregunta Que genere ese tipo De debate Contraste de ideas Argumentación Es una buena pregunta Luego Esta pregunta Va a estar acompañada Con un recurso ¿No? Que puede ser un video De YouTube No sé Se me ocurre ¿No? Problema de la basura En Lima Un video que puede haber Bastante en YouTube Y luego Ese mismo problema Acá le puedo poner Como pregunta ¿No? Entonces en tu ciudad También tienen problemas Con el tratamiento De la basura Indícanos Qué es lo que ha hecho De las municipalidades O si existe algún proyecto O si tú propones Un proyecto Para solucionar esto ¿No? Que tenga innovación Entonces sería Este recurso ¿No? Entonces Esta sería la forma Correcta de llenar La segunda opción Es hacer también Una tarea Ya no sería Formato Pregunta de foro Si no Si no Acá lo podemos cambiar Foro En lugar de foro Lo reemplazamos Por tarea Y acá podríamos Plantear El ejercicio ¿No? Ya el diseñador Instruccional Le puede agregar Aquí un formato Especial Que nosotros Utilizamos Donde puede estar Un poquito más Extendido Las instrucciones De la tarea ¿Cómo sería La instrucción De la tarea? Cambiamos un poco Esta instrucción Y le ponemos Tarea ¿No? Acordar La ley de visualizado Participa en la actividad Autónoma en línea Tarea De la unidad Respondiendo El siguiente ejercicio Dos puntos Y ponemos el ejercicio ¿No? Por ejemplo Resolver la ecuación Tal, tal, tal ¿No? Por ejemplo Si fuera un curso De química ¿No? Despejar la ecuación O balancear la ecuación Tal, ¿No? Este CO2 más OH2 Etcétera ¿No? Y acá se pone ¿No? Y listo ¿No? Y con relación A la pregunta Le ponemos un recurso ¿No? Que puede ser Un video De balanceo De ecuaciones ¿No? De En este caso De ecuaciones químicas Que puede estar en YouTube Y listo ¿No? Esa sería la segunda opción ¿No? Entonces Yo recomiendo Que siempre se reúna Con su diseñador Instruccional Y de acuerdo A la naturaleza De su asignatura Y de cada una De sus unidades De aprendizaje Elija Si es correspondiente Mejor aplicar La pregunta del foro O aplicar una tarea ¿No? Entonces En general El 90% De las veces Es foro Y un 10% Es una Una tarea ¿No? Un ejercicio Una resolución Muy bien Sigamos entonces Ya estábamos en En esta parte Del desarrollo Del desarrollo Del foro Bueno En el cierre Ya está estructurado Entonces No tendríamos que cambiar Recuerden lo que les dije Yo como docente Que es lo que debo aportar Estas partes Que están resaltadas El resto Que están de color normal Yo si no tendría Que modificar Porque ya está Pauteado Y ya está Llevado Y esto también Se traduce En una publicación En el aula virtual Donde hay instrucciones Y que debe seguir El estudiante Entonces no tendría Que hacer más cambio Entonces Ahí no lo he incluido Porque no hay nada Más que agregar aquí Luego de eso Tenemos la sesión Presencial Que ya lo expliqué ¿No? Que ya está pauteado también Y le damos libertad Aquí de cátedra Al docente Para decidir Qué actividades hacer Más que todo Las actividades aplicativas Bueno ¿Qué más debo completar En la guía de aprendizaje? Son las referencias ¿No? Ya lo dije Este es para recapitular Entonces Lo que haya utilizado acá Que no sea de mi autoría Yo lo referencio aquí ¿No? Ya sean las lecturas obligatorias Complementarias Y recursos digitales didácticos Entonces La misma idea La misma idea Exactamente Para las siguientes semanas Completo Del mismo modo Nuestro propósito El contenido El inicio Que es mi Un recurso Mi pregunta Que consumen ese recurso Mi lectura obligatoria Mi lectura complementaria Y luego Mi sesión ¿No? Que ya está completa aquí De mi sesión presencial Luego Si utiliza recursos Que no son míos Le doy La respectiva Referencia APA Dándoles Los derechos de autor ¿No? De todas mis lecturas Y mis recursos didácticos Misma lógica Para las demás unidades Se repite exactamente igual Para las demás semanas Entonces Si yo ya he comprendido Cómo llenar Una sola semana Voy a repetir La misma mecánica Para las 16 semanas De clase Entonces Se preguntará Muy bien Ya ese es el ejemplo Y todo Entonces ¿Cómo queda Una Una guía ya llenada ¿No? Entonces tengo la guía Ya llenada Justamente de este curso Ya desarrollada por el middocente Y quedaría así ¿No? Quedaría así Tenemos el título El El índice Ya está actualizado Con las páginas Desarrolladas Tenemos Todo esto Ya llenado Que es el Volcado del sílabo Corto Como les dije ¿No? Acá Es un video de YouTube ¿No? Ahí está La fuente Luego acá Nosotros le habíamos puesto casos El docente ha determinado Que es mejor proyectos Entonces Ha dicho Que pongamos el proyecto Y le hemos desarrollado proyectos Está muy bien ese cambio Uno de Esta guía es flexible ¿No? Si usted quiere cambiar Primero quiere hacer problemas Luego hacer casos Entonces puede ir cambiando De acuerdo a A cómo se necesite ¿No? La necesidad Luego el propósito Ya Conocer la importancia De la innovación Como un proceso iterativo Que genera ¿No? Entonces Esa es la propuesta del docente Y acá Justamente Le hemos puesto el primer tema Como hemos desificado Un tema por cada semana ¿Por qué innovar? ¿No? Ya tenemos aquí repartido Las horas Como son dos horas De la sesión En este caso Teórica Entonces En cuarto de hora Para esto Un cuarto de hora Media hora aquí Más Una hora acá Vendría a ser Un total de Sumando todo Cuarto de cuarto Tome media hora Más media hora Una hora Más una hora Durante Dos horas ¿No? Entonces dos horas Que vendría a ser Las teóricas Y para la parte práctica Que es la sesión Presencial Tendríamos una hora Más media hora Media hora Dos horas en total Estaríamos completando Las cuatro horas semanales Divididas en dos horas teóricas Y en dos horas prácticas Entonces así estamos Losificando Muy bien Entonces ¿Cómo quedaría ya Mi desarrollo? Ya tenemos la primera tabla Que es de la semana Y aquí tendríamos El recurso ¿No? Al iniciar Recuerden que les pedimos Un recurso Aquí está el recurso En este caso El docente Ha propuesto Un recurso de YouTube ¿No? Le vamos a hacer clic Es un video en YouTube Tenemos que considerar Lo siguiente ¿No? En el video Tiene que ser Un video De un canal Que sea Un canal estable ¿Qué quiere decir Un canal estable? Que En este caso Tenga Muchas visitas Este video Y que También tenga Suscriptores ¿No? Por ejemplo Este video Tiene 2.3 millones De visualización Y el canal Tiene 495 mil Suscriptores Entonces Este video A través del tiempo No va a desaparecer Va a ser un video Que va a estar aquí 2.3 años 4 años En el futuro Y va a seguir Publicado ¿Por qué? Porque nosotros Publicamos estos cursos Varias ediciones Entonces De aquí al 2023 2024 Este recurso Va a seguir disponible Entonces El estudiante En un futuro Que va a consultar Este recurso Va a poder acceder A ellos Y La probabilidad Que lo eliminen No desaparezca Este video Es muy baja Entonces Se va a permanecer A través del tiempo Luego Acá una pregunta Que valide ¿Dónde radica El éxito De Elon Musk? Aquí está Un video Que trata de Elon Musk El dueño De Tesla Y SpaceX Ahí está Entonces Va relacionado A la pregunta Como les indiqué Luego En el durante El segundo momento ¿Qué le hemos pedido? Le hemos pedido Una lectura Acá está el título Como les dije No está indicado El autor Pero sí está indicado Muy importante Qué páginas Tiene que leer Y muy importante El enlace Entonces nosotros Le hacemos clic acá Y nos va a dirigir A esta lectura Entonces yo como estudiante Que tengo que ir Tengo que ir a la página 247 Y empezar a leer Entonces Si veo donde está 247 Esta es la página 247 Y aquí empiezo mi lectura Y la hago hasta los 259 Entonces hago la lectura respectiva Entonces así debe estar indicado Las lecturas ¿No? El título como mínimo Y las páginas a leer Que pueden ser capítulos O secciones del libro ¿No? Entonces hay que indicar todo eso Y muy importante Siempre indicar El enlace ¿No? Si es un recurso Que está publicado en la red Un enlace Y si es un PDF Ya el archivo PDF Con la lectura Lo envían al diseñador Instruccional Junto con la guía Muy bien Entonces aquí está Ya está completado esto Igual acá están las dos horas Que ya expliqué Y es la sesión presencial Y luego Lo que les decía ¿No? La referencia Acá tenemos El discurso de Longmas Esto es un recurso Digital didáctico Entonces debería estar figurando acá El recurso digital didáctico Y acá está ¿No? Discurso de Longmas Entonces este recurso está Como no es nuestro Está referenciado Y estamos dando los derechos De autor respectivo Luego Mi lectura obligatoria Que es En el vértice Está el futuro de la innovación Y debe estar figurando acá Y efectivamente aquí está En el vértice Está el futuro de la innovación En este caso es un Paper de la Universidad de la Salle ¿No? De la revista De divulgación científica O revista académica Y aquí está el enlace Y luego La lectura complementaria Igualmente Que es un book ¿No? De nuestra biblioteca Si no me equivoco También tiene el enlace acá ¿No? Entonces le hago clic Debe estar direccionando No, nuestra biblioteca Es un book en Google ¿No? Y entonces aquí podemos dar lectura Entonces eso es lo que debemos incluir Entonces Vemos la relación directa De todos los recursos Vamos a ir a la semana 3 Donde va a estar el foro Muy bien En el desarrollo del foro De la semana 3 Vamos a estar acá Entonces ¿Qué ha planteado el profesor? Ha planteado un foro Y está planteando una pregunta ¿Qué factores impedirán a realizar Un buen proceso de empatizar O inmersión? Sustenta tu respuesta Es una pregunta Que tiene una definición Que Que busque empatizar Pero está relacionada Un proceso de la inmersión Entonces tiene que sustentar tu respuesta Y ahí Va a generar el debate ¿No? Y va acompañado con un recurso ¿No? Con la empatía El profesor ha puesto este Lo vamos a ver Es un video de empatía Entonces yo para Lograr la inmersión Primero tengo que pasar Por un proceso de empatía Entonces si voy A por ejemplo Participar en un proyecto En una empresa ¿Y qué tengo que hacer? Genera empatía Para que sea exitoso Mi proceso Entonces Ya saben Acá tengo que acompañar Mi pregunta Y mi recurso Muy bien Entonces Repetimos esa misma fórmula Ya sabemos Las referencias Y ahora les voy a enseñar La guía De referencias Estos También le tienen que entregar Su diseñador Instruccional Que es una guía completa Que ustedes pueden dar lectura A la primera sección Donde se explica Que es una cita Una referencia Que usar Cuando los elementos Están todos Si desean lo leen Pero la parte práctica Está a partir de la página 14 Donde Perdón He escrito mal La página Página 14 Donde ustedes pueden ir A la página 14 Y está en el ejemplo Y de acuerdo A lo que ustedes han encontrado Pueden utilizar ¿No? Donde ya tenemos Ejemplos Por ejemplo Si es un artículo científico De una página Académica Aquí está La sintaxis Puedo ver la sintaxis Que debe utilizar Y el ejemplo Si es un blog ¿No? Aquí está Si es por ejemplo En infografía Ahí está En algunos cursos De derecho Las leyes ¿No? Ahí está Los libros Si es libro impreso O libro electrónico Si es mapas Todo tenemos ¿No? Entonces tenemos página web Y tenemos también Tesis Y videos ¿No? Lo que están en YouTube ¿No? Entonces aquí tenemos el ejemplo Como debemos nosotros Referenciar Y seguimos ¿No? Por ejemplo Académica Internet El año O la fecha completa También es válido El título de la Del video El tipo de formato video Entre corchetes La plataforma YouTube Y el enlace ¿No? Y tener en cuenta Mucho el formato ¿No? Por ejemplo El título Acá está en cursiva Entonces tenemos que seguir Ese tipo de formato Y fijarnos bien Entonces aquí está Ya hecho Y derecho La sintaxis Y el ejemplo Para nosotros Si estamos utilizando Cualquier recurso Utilizamos esta guía A comodidad No tengo que buscar En internet O matarme por ahí Haciendo la APA ¿No? No Simplemente yo sigo Lo que me indica acá Muy bien Muy bien Entonces veamos Que hemos llegado Al final de este Video tutorial Para el diseño Del docente Entonces Espero que Lo que hemos brindado Aquí sea de mucha ayuda Para que usted pueda Desarrollar una guía De aprendizaje Para un curso Que sea sumamente productivo Y que los estudiantes Aprendan Muchas gracias Y hasta el próximo Tutorial Muy buen día Muy buen día Gracias por ver el video